Estamos viendo a Bluey con un ataque de sed, es decir, tiene la boca afuera, está goteando agua, madre mía, tiene muchísima sed. Vale, llevo un rato mirando y ¿soy yo o Bluey se ha hinchado? No, no pasa nada. No ha pasado nada, eh. Vale, creo que no ha pasado nada. Buenas, soy Pejo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a probar qué ocurre cuando dejamos a Bluey al sol durante 24 horas. Es decir, vamos a dejar a Bluey que le esté dando el sol, los rayos de sol y eso sin usar crema solar. Parece una tontería, pero te aseguro que no lo es. Así que chicos, vamos a ver qué ocurre en este extraño vídeo y vamos allá. Pero antes, creo que te hay que decirle a la me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal. Y aparte, es por aquí mi Instagram, me bajo todas mis redes sociales. Y chicos, recuerda que si quieres tener el pase oficial para dormir tranquilo por la noche, tienes abajo en la descripción mi libro. Lo puedes reservar y sale a la venta el 21 de marzo. Resérvalo ya. Y eso es todo chicos, vamos a comprobar qué ocurre cuando dejamos a Bluey en el sol. No sé qué va a ocurrir, pero ya te digo. Y si estás viendo esto, es porque ocurren cosas extrañas. Así que chicos, ¡vamos allá! Como siempre estaba comprobando que esto no tuviera una actualización. Ya sabéis que siempre me encanta comprobar si Bluey tiene actualizaciones o no. Parchis Star, ¿os imagináis un vídeo de miedo de Parchis? O sea, sería bastante terrorífico. La aplicación de Bluey no tiene nada, pero lo que vamos a hacer es comprobar algo muy básico. 5 estrellas de reseña, le vamos a poner. Es el mejor juego del mundo. Ya sabéis que todo lo que ocurre en este juego tiene que ver con mi dispositivo móvil. O sea, normalmente no ocurre nada raro en la aplicación de Bluey. Solamente cuando tienes la aplicación hackeada, que es lo que me pasa a mí. Empiezan a ocurrir cosas extrañas y bueno, me quedo ahí flipando un poco. Ya sale esto y se queda pillado como siempre. Siempre se queda pillado. Me encanta que esto pase. Se ha quedado ahí un poco viruleta. Vamos a ver cómo hacemos esto, porque yo tengo varias formas de comprobar. Resulta que vamos a tomar a Bluey y lo vamos a sentar en una de las sillas para tomar el sol. La silla para tomar el sol elegida va a ser esta. Tomamos a Bluey y lo sentamos ahí durante 24 horas. Parece sencillo, ¿verdad? No debería pasar nada extraño. Eso es lo que pienso yo. Pero vamos a ver qué ocurre en primer lugar cuando tomamos la crema solar. ¿Dónde está la crema solar? Os juro que no estoy flipando, que había crema solar. Aquí está la crema solar, vale. Y vamos a echársela a Bluey a ver qué ocurre. Le echamos aquí la crema solar. Vamos echándole mucha crema solar, ¿eh? Toma Bluey, crema solar. Y se la dejamos ahí por si se quiere echar ella más. Vamos a esperar un buen rato a ver qué ocurre. Ya es que el sol pega muy fuerte. Mirad aquí en las palmeras. Fijaos que está golpeando el sol demasiado fuerte. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Ya ha pasado un buen rato. Y he de deciros personalmente que no creo que a Bluey le pase nada. Porque le hemos echado la crema por encima. Pero ¿qué pasará cuando no le echemos la crema por encima? De eso vamos a dejar por aquí atrás a otras personas para que nosotros veamos que el efecto que va a ocurrir va a ser real. Es decir, dejamos por aquí, por ejemplo, a Bingo. Y a este otro perro que los vamos a colocar aquí a los cuales sí les vamos a echar crema solar, ¿vale? Ahí lo veis como le he hecho crema solar a este perro gris. Ahí le veis como le he hecho crema solar a este perro naranja que es Bingo. Le he hecho crema solar hasta el pato. Pero a Bluey no le vamos a echar crema. He salido de la aplicación y he vuelto a entrar para que no haya ningún cambio. Y vamos a empezar a ver qué ocurre cuando dejamos aquí a Bluey durante 24 horas dándole el sol. Y recuerda, si estás viendo esto es que ocurren cosas extrañas. También os digo, qué mal momento para ponerse a tomar el sol. Ya no solo porque hace frío, sino porque ahora el sol pega muchísimo. Y encima hace frío. Pero bueno, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es ver qué ocurre cuando a dos perros les hemos puesto crema solar y a Bluey no. Vamos a dejar aquí a los perros un buen rato, ¿vale? Y vengo en un momento. Tengo que preguntarle a alguien muy importante si le parece bien esto que estoy haciendo. Vamos a verlo. Hola. ¿Te parece bien lo que estoy haciendo en el vídeo, sí o no? Tengo una pregunta. ¿A ti te gustaría que te echara crema solar y te pusiera al sol un rato? Oye, ¿dónde vas? ¿Me ha dejado estirado? Eso es que no le parece bien lo que estoy haciendo, ¿eh? Como a mi perrito Elvis no le había gustado lo que le había dicho, aproveché y fui a darle un pequeño paseo. Mientras tanto dejé el ordenador grabando. Y estuvo unas cuantas horas ahí quieto. Hasta que finalmente volví y había ocurrido algo. Vale, chicos, acabo de volver y os estáis preguntando, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues literalmente vuelvo y vemos a Bluey que tiene sed. Estamos viendo a Bluey con un ataque de sed. Es decir, tiene la boca afuera, está goteando agua. Madre mía, tiene muchísima sed. Estoy echando un pequeño vistazo a ver si hay algo aquí que podamos darle para un refrigerio. Y fijaos que tenemos helados. Solo helados. ¿No hay nada para beber? No, solamente tenemos helados. Que por cierto, le puedo dar helados a la gaviota. Me están viendo un poco raro. Y no sé qué darle de beber a Bluey. Creo que no le voy a dar nada. A lo mejor si le disparáramos con esto, tendría menos sed. O tal vez si le damos un trozo de sandía. No sé, tenemos muchas formas de contrarrestar esa sed. Pero no le vamos a dar nada de eso. Vamos a dejarle aquí un rato largo más para ver qué ocurre. Mientras tanto quiero aprovechar una vez más para recordarte que el 21 de marzo sale mi plajo. Atrapado en el parque del terror, puedo reservarlo ya. Un libro increíble que no os va a decepcionar a ninguno. Y van a haber firmas de libro y todo. O sea, que vais a verme en persona y os voy a garabatear el libro ahí. Os voy a hacer un dibujo de Bluey, de lo que sea. A todos los que lo compréis. O sea que chicos, id a comprarlo ya. Decídselo a vuestros padres y os dejen reservarlo. Porque de verdad, leer es muy bueno y ese libro es excelente. Y podrás dormir tranquilo por la noche. Vale, llevo un rato mirando y ¿soy yo o Bluey se ha hinchado? Me da la impresión de que se ha hinchado, ¿eh? O sea, tiene la cara como igual, pero está un poco más hinchado. A lo mejor hemos hecho algo raro y se está hinchando. Vale, estoy echando un vistazo técnico a lo que puede ser un golpe de calor en animales. Sí que es cierto que aunque Bluey no sea un animal real, es un perro. Entonces ver que se está hinchando me da la impresión de que puede ser síntoma de algo. No debería ser un golpe de calor, pero aún así no deja de preocuparme. Chicos, han pasado ya 7 horas y Bluey está completamente hinchada. Vale, parece una pelota. Acabo de traer aquí a Bluey y me da muy mal rollo. Al parecer Bluey se ha hinchado cuando ha empezado a darle el sol. No sé por qué, a lo mejor es que ha comido algo raro y se le está hinchando en la tripa. Pero después de dejar a Bluey unas 7 horas dándole el sol, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si encuentro algún objeto que pueda pinchar a Bluey? Sí, vamos a intentar hacer que Bluey explote. Empiezo a buscar otros lugares en los que pueda obtener algún objeto que pueda utilizar para pinchar. Vamos a empezar por el baño. Yo creo que aquí puede haber algo que utilicemos para pinchar a Bluey. Y lo llevaremos a la playa, que es donde se ubica ahora mismo ella. ¿Qué hace este perro aquí? Estaba este perro aquí, ¿eh? Y yo no lo he dejado. Qué raro, ¿eh? Vale, en el baño no hay nada para pinchar a Bluey. Vamos a ir a la... Aquí fuera. A ver si hay algo que puedo utilizar para pincharle. Vale, por aquí tampoco encuentro nada que sirva para pinchar a Bluey. Solo necesito algo que tenga punta. Vamos a ir a la zona... Vale, creo que acabo de pensarlo, ¿eh? Creo que ya se me ocurre. Vale, esto tiene punta. Tal vez si cogemos a Bluey y le hacemos... ¡Pap! ¿Explote como un globo? No tengo ni idea. Me parece algo muy interesante a lo que comprobar. Así que voy a intentar guardar esto de alguna forma. Vamos a ver qué podemos hacer. Si podemos guardarlo aquí abajo. Y... Vale. Entonces... Creo que ha desaparecido. Vamos a ver si de alguna forma está ya en la playa. Voy a comprobarlo. Vamos a la playa. Me encantaría que ocurriera algo extraño, ¿eh? Os prometo que me encantaría que estuviera ahí ahora Bluey hinchada. Y pueda pincharla o algo parecido. A ver qué ocurre. Vale. Y aquí tenemos a Bluey completamente hinchada. Me da un poco de mal rollo, ¿eh? No os voy a mentir. Tenemos por aquí el objeto que vamos a utilizar para pincharle. Y creo que ha llegado el momento de apretar un poquito. A ver si logramos pinchar a Bluey. Vamos a intentar que Bluey se quede ahí quieta. Vamos a acercar el objeto. Y... No. No pasa nada. No ha pasado nada, ¿eh? Vale. Creo que no pasa nada. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué horror! Ha pegado una explosión Bluey. Un poco fea, ¿eh? Ha pegado algo horrible. ¡Ostras! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ha dejado todo manchado de taca. Y ha dejado un esqueleto ahí en el suelo. No me gusta nada eso. Pero bueno. Acabamos de explotar a Bluey en la playa. No esperaba que después de un largo rato dejando a Bluey al sol, el resultado fuera que se iba a hinchar y a explotar. Mira, yo creo que vamos a preguntarle a alguien muy importante qué opina de esto que ha ocurrido. Elvis, lo que ha ocurrido es que estaba tomando el sol con un perrito y ha empezado a hincharse. Y ese perro luego ha explotado porque lo ha hecho explotar. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien esto que está ocurriendo o te ha parecido una completa barbaridad? Creo que todos lo tenemos muy claro. Así que nada chicos, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. De verdad, dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Que es lo que digo siempre. Recuerda que si quieres el paseo oficial para dormir tranquilo esta noche tienes abajo mi libro. Ya puedes reservarlo porque sale a la venta el 21 de marzo. Así que chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao.